Maravilla Que no olvidas las cosas hermosas de aquellos momentos Que quedaron marcadas en ti, tatuadas con besos Y que yo me encargué de grabarlas con ternura y fuego Te entiendo Si olvidaste tus frases de amor y tus juramentos Porque a veces de tanto beber sigue uno sediento Porque a veces de tanto esperar ya no queda tiempo El verbo olvidar es muy fácil conjugar Te olvido, me olvidas, yo no puedo olvidar Te olvido, me olvidas, yo no puedo olvidar Te amo, me olvidas Te amo, me olvidas Te amo, me olvidas Te amo, me olvidas Globo Maravilla Globo Maravilla De Robitre Villa Apuesto Que no olvidas las cosas hermosas de aquellos momentos Que quedaron marcadas en ti, tatuadas con besos Y que yo me encargué de grabarlas con ternura y fuego Te entiendo Si olvidaste tus frases de amor y tus juramentos Porque a veces de tanto beber sigue uno sediento Porque a veces de tanto esperar ya no queda tiempo Música El verbo olvidar es muy fácil conjugar Te olvido, me olvidas, yo no puedo olvidar El verbo olvidar es muy fácil conjugar Te olvido, me olvidas, yo no puedo olvidar Te amo, me olvidas Te amo, me olvidas Te amo, me olvidas Te amo, me olvidas Música 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 Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido Música 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 Música